Se conoció que en la noche del pasado miércoles, el equipo de escoltas de la ex senadora Piedad Córdoba fue atacado a disparos cuando se desplazaban en una camioneta blindada en Bogotá. Según la narración de los hechos, los escoltas habrían salido del apartamento de la ex senadora cuando fueron atacados con armas de fuego por otros hombres que también se movilizaban en una camioneta. Las autoridades lograron la captura de uno de los sujetos luego de que los hombres del esquema de seguridad de la ex congresista chocaran el vehículo de los atacantes. Hasta el momento, el reporte que emiten las autoridades indica que el hecho corresponde a un intento de hurto. La ex senadora, por su parte, cuestionó esta hipótesis, argumentando que ha sido objeto de amenaza desde que dio declaraciones con respecto a las FARC y el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Sobre los hechos de anoche, agradezco la reacción de la policía, quienes además manifiestan que se trataría de un atraco. Respetuosamente me permito preguntar quién moviliza ocho hombres armados en varios vehículos para atacar una camioneta y finalmente solo robar un arma, manifestó Córdoba a través de su cuenta de Twitter. Por medio de las redes sociales circulan varias imágenes que dan cuenta del estado del vehículo en el que se transportaban los escoltas, dando cuenta de un impacto en una de las ventanas. Por otro lado, medios nacionales aseguran que el hombre capturado habría confesado que les hacía seguimiento desde horas de la mañana.